Hola, te doy la bienvenida a Educación Inclusiva, Principios y Modelos, una de las primeras asignaturas que cursas en este máster. Como habrás visto, es una asignatura de tres créditos ECTS, por lo que su impartición supondrá un menor tiempo que otras materias más específicas y avanzadas. Si no lo has hecho ya, te aconsejo que leas la guía docente de la asignatura, aunque en estos breves minutos intentaremos hacer un resumen de la misma. ¿Pero qué vas a aprender aquí? O mejor dicho, ¿sobre qué vamos a trabajar? Como punto de partida, utilizaremos el concepto de inclusión, ya que será un principio cardinal a lo largo del máster. Otros aspectos, como el de atención a la diversidad, necesidad educativa especial, igualdad de oportunidades y equidad, los abordaremos también para que en las siguientes asignaturas puedas profundizar con consistencia en los mismos. Integración e inclusión es lo mismo. ¿Qué es la Educación Inclusiva? ¿Los Centros de Educación Especial son parte de la garantía de la Educación Inclusiva? Estas y otras dudas nos surgirán durante la materia que, como sabes, se imparte de forma semipresencial a través del aula virtual de la URJC. Desde ya, te animo a participar activamente, tanto en las clases como en los debates, y también te animo a expresar tus opiniones con libertad para que entre todos construyamos un debate y una reflexión crítica y profunda acerca de la educación en general y de la educación inclusiva en particular. Esta asignatura pretende sentar las bases comunes de la educación inclusiva, así como realizar una primera aproximación al marco de la misma, contemplando los aspectos que permiten garantizar el disfrute del derecho regulado por el artículo 27 de la Constitución Española. En particular, se espera que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos avanzados y una comprensión detallada de los principios que regulan una educación inclusiva y los diferentes modelos de inclusión, saber fundamentar planes de trabajo a partir del análisis e integración en sus conocimientos de las buenas prácticas y modelos de inclusión educativa nacional e internacional. Y, por último, comprender la repercusión de la educación inclusiva y la atención a la diversidad en el desarrollo personal, profesional y social. Para conseguir estos objetivos, trabajaremos a partir de diferentes temas, compuestos por material específico que te facilitaré a través de la sección Contenidos de la asignatura, así como de material de lectura y debate. Los contenidos de esta manera quedarán estructurados de la siguiente forma. Por un lado, veremos los conceptos fundamentales sobre diversidad, discapacidad, funcionalidad e inclusión. Abordaremos los principios básicos de la educación inclusiva, deteniéndonos en el punto de análisis sobre qué es, para qué sirve y en qué punto se encuentra. Analizaremos, además, la perspectiva tanto nacional como internacional. Con respecto a la evaluación, que posiblemente sea una de las cosas que más te preocupan, recuerda que habrá un examen final presencial de la materia, cuya calificación equivale al 60% de la asignatura. El 40% restante procede de la evaluación continua de las actividades propuestas durante el desarrollo de las clases. Ambos porcentajes se suman, siempre y cuando el examen haya sido superado. Estoy seguro de que puedes sacar un gran aprovechamiento a esta materia y realizar un auténtico aprendizaje significativo. Te aconsejo que todo lo que tratemos lo intentes trasladar a tu día a día y al ejercicio de tu profesión y a que compares la realidad con los principios que abordaremos en la materia. Pregúntate cuál es tu papel en el proceso, qué has hecho hasta ahora, cuáles son tus limitaciones y qué puedes hacer. Porque el cambio está a tu alcance. Y sin más, comencemos.